Bueno, nos encontramos aquí esperando que venga la alcaldesa para inaugurar el puente de este nuevo campuesto, aquí como lo ustedes veis, y nos encontramos aquí con el empresario Pepe Romero, que le vamos a preguntar si él tiene alguna idea, alguna encuesta de cómo van a quedar las elecciones este año, ahora el día 28, aquí en Marbella. Pues el año pasado fallé poco. Yo este año las encuestas las tengo en que el Partido Popular puede andar, le dan, vaya, estoy seguro, entre 14 y 15. Pero hay una cosa, si los del pueblo no sacan ninguno y Ciudadanos no sacan ninguno, pueden llegar a los 16, entre los 15 y 16 seguro. Ahora después, PSOE, va a estar entre 7 y 8, depende también del grupo de izquierda, que si el grupo de izquierda en vez de sacar uno, saca dos, posiblemente le quite uno al PSOE. Después, Vox, yo creo que sacará uno, va a estar, si no lo saca, va a estar muy encima, muy encima, pero yo creo que lo saca Vox. Y después está también la opción Sanpedreña, la opción Sanpedreña va a estar también, yo creo que los dos lo saca, al tren no va a llegar, pero los dos sí lo saca también, esa es la encuesta mía, de este año, y lo estoy diciendo hoy, tres días antes de las elecciones, yo creo que no voy a fallar, como siempre. ¿Qué opinas de la venta de votos que ha habido por ahí? No, de la venta de votos, mira, eso me callo, porque ya se está viendo tantas informalidades aquí en este país, que eso es una más.